El comandante del Distrito Militar está invitando a los jóvenes que no han definido la situación militar para que se acerquen a las instalaciones de la unidad de reclutamiento con sede en el Batallón Santander, donde se está seleccionando el mejor potencial humano para que se enlisten a unidades como la Escuela de Lanceros, donde cumplirán actividades de apoyo a los instructores y profesores militares, alejados de las operaciones de orden público. Ellos simplemente están ahí como soporte, como respaldo, como auxiliares para las instrucciones. En Ocaña en este momento hay un número alto de remisos que incluso no han aprovechado las jornadas especiales donde en la Junta se les levanta esa condición.